análisis y edición de esta fotografía en dos minutos veamos en primer lugar la fotografía y como en toda fotografía definir quién es el protagonista en este caso pudiera parecer y en cierta medida lo es la persona que está aquí pero lo que realmente está haciendo esta persona en esta fotografía es otra cosa que solemos hacer los fotógrafos y es poner en paisajes inmensos una referencia visual y eso es lo que hace esta persona ser una referencia visual porque porque instintivamente las personas conocemos el tamaño y entonces por comparación ya podemos reflejar más o de alguna manera transmitir mejor la inmensidad del paisaje además la persona está en el tercio el horizonte está en el tercio inferior con lo cual el protagonismo lo tiene el cielo en este caso déjame decirte que si quieres probar gratis luminar neo puedes hacerlo desde el enlace que tienes en la descripción del vídeo además si decides comprarlo utiliza el código fotopasión y tendrás un 10% de descuento como te he dicho protagonista aquí es el cielo realmente no nos dice nada es un cielo plano que no nos dice nada por otro lado la luz es una luz de mediodía que tampoco es muy agradable agradable visualmente entonces yo aquí tomaría la decisión de transformarla en un atardecer para ello me voy a ver que me propone iluminar en primer lugar siguiendo su flujo de trabajo aquí vemos que para esta foto me da una cierta serie de presets y yo voy a ver aquí en paisajes relajados mira aquí tengo atardecer y bueno de momento ya me ha reiluminado la escena vamos a ver qué más podemos hacer cuando en edición haga la segunda segundo el segundo paso y es cambiar el cielo y voy a buscar un cielo que sea un atardecer cualquiera de estos me puede valer vamos a ver este como puedes ver ya ha cambiado completamente la fotografía sólo tengo que ajustar un poco un poquitín el cielo del horizonte un poco más vertical y con esto poco más ya la fotografía ha dado un vuelco radical fíjate de aquí aquí tanto de iluminación como del cielo ahora si la mejor un poquitín cuestión de mejorar así simplemente con esto ya tenemos una fotografía completamente diferente fíjate el antes y el después